En el puerto principal un nuevo año de clases inició y por eso con los duros sobre su época escolar teníamos que hablar. Bueno, el primer día de clase iba muy contento porque me iba a encontrar con mis amigos, pero también iba triste porque ya no podía dormir tanto. ¿Tranquilo o no tranquilo? Súper tranquilo siempre. ¿Con cero en conducta, con 15, con 10, con 20? No con cero, pero si era medio inquieta en el colegio, tengo que admitirlo, sí. O sea, tienes que decirle, Doménica, siéntate. Doménica, siéntate, Doménica, levanta la mano para preguntar, no preguntes, no interrumpas la clase, sí, sí, me lo decían. Bueno, pero además de inquieta, lo que más gustaba en la época escolar era el recreo. Íbamos al bar, comíamos sándwich de atún con cachitos, me acuerdo. En la época del colegio, como todo el mundo dice, alma de gorda en esa época. Alma de gorda y ahora de adulta hay que batallarla porque el alma queda. Bueno, pero además de eso, hay que saber cuánto quedó sobre la temida tabla de multiplicar. 9 por 9, 81, 100 por 100, 10 mil, 12 por 12, 144, ¿cómo estás? Usted es cerebrito. Algo estudiaba. 12 por 12, 12 por 12, suerte de clases. Bueno, es que tengo que irme. Bueno, y aunque no quiso responder, ahora sí, todos listos para las clases. Titi Aguilar, en corto.